El fin de la relación entre Raúl Alejandro y Rosalía ha generado distintas reacciones en el mundo del espectáculo. Recordemos que tras la confirmación del fin de la relación comenzaron a surgir rumores de una posible infidelidad por parte del cantante con la modelo colombiana Valeria Duque, misma que se desmintió casi de manera inmediata, pero ahora es el cantante colombiano Sebastián Yatra quien generó polémica por sus declaraciones sobre la expareja. Recientemente se ha revivido un video en redes sociales protagonizado por Sebastián Yatra en el que comenta sobre la relación entre Raúl Alejandro y Rosalía. Dicho material fue grabado durante una cena en Buenos Aires el año pasado en la que Yatra menciona que, en su opinión, Raúl Alejandro no estaba enamorado de Rosalía. Ni Camilo de Baluna ni Raúl Alejandro de Rosalía no están enamorados, mira, es lo que yo me he dado cuenta en estos años que he trabajado en este medio, confesó el cantautor colombiano. Esta noticia ha generado controversia y ha dividido a los seguidores de los artistas, algunos creen en la versión de Yatra, mientras que otros defienden la privacidad y la intimidad de los involucrados considerando que ellos solo conocen la verdad detrás de su relación. Y tú déjame en los comentarios qué opinas sobre el fin de la relación de Rosalía y Raúl Alejandro. De esta manera nosotros llegamos al final. No te olvides suscribirte y darle like que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.